Hey, quiere que te mire, quiere que yo me retire, pues no lo voy a hacer, yo sé que un día voy a crecer, y yo soy un vago de la calle, pero no me quiere ver, quiere que yo salga bien, quiere que todo lo me salga al cien, que le atore a todo, pero no pasa nada, que me mire, vamos entre camaradas, fumando la NASA, sacarte la mustaza que quiero volar, quiero entenderme, quiero más entenderme, quiero más pisarme, y quiero estrenarme, pero bueno, no voy a tizarme, solo un poquito, para alucinarme, dice, yo sé que la marihuana me quita problemas, me quita dolor, pero lo que tengo no me quita el dolor de mi corazón, y con un churro de moho, y me activo o más, y siento el calorón, no, 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 no me puedes mirar, no pasa nada, en mi muerte yo me voy a caminar, sé que yo un día de mi vida voy a triunfar, que yo, 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 que yo no sé nada de lo que hablo, de él, que él no sabe, que yo ando al revés, veo todo, y sé de lo que hablo, y sé de lo que escribo, que sabes que yo tiro, que suspiro, y a veces te aniquilo, quiere que yo te empate, quiere que te dejas quemate, siete a cero, con él la cuya, grande hambre, Ey, empezamos de cero, se siente culero, ganaste el trofeo, puto o perro, puto cholo, piensa que me vas a bajar a mi solo, yo tengo amigos que me defienden en las buenas y en las malas, pero me cuidan mis zancudas, de noche cuando ya salgan, pero no pasa nada, se crean, nalgas salgan, entre las hormigas te pican en las malas, pero no hay pedo, aquí yo le suelto mi ego, mi copa se acuesta y se toma un video, que no, 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 yo te enseño como voy, yo traigo el estilo, que te aniquilo, eres tú como tu puto avión, ¡olé! ¡me la comer!